Nació en Ceiba, Puerto Rico, el 9 de enero del 1897 y en el 1946 fue nombrada alcaldesa de San Juan, convirtiéndose en la primera mujer a cargo de una ciudad capital en toda América. La honestidad y buena administración fueron las características que mejor describen los 22 años de su gobierno, convirtiendo a San Juan en el centro financiero y turístico del Caribe. Su liderazgo y su deseo de servir era muy efectiva en hacer lo que estaba haciendo. El pueblo la quería y que ella estaba encantada en seguir haciendo. Su reconocimiento llegó hasta América Latina, donde en el 1954 fue declarada Mujer de las Américas. Su nombre, Felisa Rincón de Gautier. Visítanos y entérate en Autógrafo.tv